¿Qué haces con un plato? Buenos días. ¿Qué haces con un plato? Ahora veréis qué hago con un plato. Y llumes los viernes. Me siento estos días un poco, cuando asisto a vuestras tertulias, como aquel chiste que decía, ¿cómo os habéis repartido la pareja en casa las tareas? Y dice el tío, yo me ocupo de las cosas importantes. Si vamos a entrar en la OTAN, qué hacemos con el euro, a quién votamos, las cosas importantes las lleva el hombre. La mujer al final lleva qué hacemos con la casa, cómo la arreglamos, a qué colegio llevamos a los niños, qué hacemos el fin de semana. Es cosas menores. Yo soy la madre. Yo me ocupo de las cosas menores. Y me preocupa, bueno, todo el mundo a ver lo de Ucrania, está muy bien y vosotros ocuparos de todo eso, que es muy importante, pero aquí la gente no puede comer. Y aquí la gente ya está dándose cuenta de que lo que le costaba 100 le cuesta 130 o 140. ¿Te puedes decir a alguien que llevamos 95 minutos hablando de este tema para que no venga a echarnos la bronca porque no estamos hablando de este tema? ¿He hecho una bronca? No. Sí, has dicho que no estamos ocupando. Me adjudico el papel de... Entonces, querido, quiero haceros una manifestación, un ejercicio para que entendáis qué es eso de la inflación. Que puede convertirse o bien en no crecimiento, no crecimiento y inflación, eso se llama esta inflación, o puede ser una hiperinflación con depresión, que es el susto o muerte. Es una de las dos cosas que puedes optar. Bueno, qué susto. Yo he recordado muchos episodios de la República de Weimar en la que el marco, había billetes de un millón de marcos, es un billetito así, ¿no? Entonces, yo he querido, pues nada, deciros qué es lo que va a pasar con nuestro dinero si permitimos que estos tíos sigan gobernándolos y a tal efecto, pues voy a haceros un ejercicio para que podáis entender qué es lo que va a pasar con nuestro dinero, ¿vale? Con esto, con esto, veis gráficamente, porque una imagen vale más que mil palabras, veis gráficamente qué están haciendo nuestros gobernantes con nuestro dinero. ¿Lo habéis entendido ya? No sé, pero apágalo, apágalo, que me salto mucha pena. Con esto es suficiente, pues eso es lo que hay. Es lo que hay. Gracias, Alba, por darme la oportunidad.